Música Bueno este es un tema, lo entro le escribí hace un par de días asi que no me lo sé hace un par de minutos hace un par de minutos no, de verdad, es un carajo este hijo de malones ustedes si, dale dale poque que están topimidos ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, este es nuestro primer tema Bueno, estamos en el agua Y volamos un poquito acá, nos queda acá